Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, querida gente. ¿Qué historia nos toca hoy? Hoy te contaré la historia de Fatima, la hija del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Fatima, radiallahu anha, fue hija del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, y Hadija, radiallahu anha. Ella es un personaje vital en la religión y considerada un modelo a seguir para todas las mujeres musulmanas. Era noble, amable, generosa y siempre veraz. Era conocida por otros nombres como Butol, Insiyah, Azarah, Mesumeh y muchos otros. Ella era la esposa del imam Ali, radiallahu anha. A través de sus palabras y acciones, mostró al mundo cómo vivir como un verdadero musulmán. Fatima, radiallahu anha, fue atendida con gran cuidado por el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, y su esposa. La pequeña Fatima tenía sólo siete años cuando su madre enfermó. Sabía que su padre amaba muchísimo a su madre. Cuando Fatima, radiallahu anha, cumplió nueve años, muchos hombres se acercaron pidiendo su mano en matrimonio. Algunos de los hombres eran ricos y algunos eran de familias nobles. Pero el profeta se negó y siguió esperando al hombre adecuado. Un día, imam Ali, radiallahu anha, se acercó al profeta y le preguntó si le permitiría casarse con Fatima. El profeta estaba feliz con esta propuesta porque sabía que Ali era un hombre bueno. Era un buen musulmán y el profeta lo conocía desde que era un niño. Una vez que Ali, radiallahu anha, se fue, le preguntó a su hija si estaba dispuesta a casarse con él. Ella inclinó la cabeza con modestía pero estaba feliz. El profeta dijo, Allahu Akbar. Llamó al imam Ali, radiallahu anha, y le transmitió las buenas noticias. Un viernes se celebró la boda de Fatima, radiallahu anha, y Ali, radiallahu anha. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi, colocó la mano de Fatima en la mano de Ali y dijo, Que Allah bendiga a la hija de su mensajero, Ali, esta es Fatima. Eres responsable de ella. Qué excelente esposa es Fatima. Qué excelente marido es Ali. Oh, Allah bendícelos a ellos y a sus hijos. Fatima, radiallahu anha, ahora comenzó su papel como esposa de Ali, radiallahu anha. Llevaba una vida sencilla, se amaban y se respetaban mutuamente. Allah los bendijo con cuatro hijos. Ellos eran, imam Hassan, radiallahu anha, Sheben, imam Hussein, radiallahu anha, Hazrat Zeyneb, radiallahu anha, y la más joven, Unkulsun. El profeta, Muhammad, sallallahu alaihi, quería mucho a sus nietos y nombró a cada uno de ellos él mismo. A menudo visitaba la casa de Fatima y jugaba con ellos. Un día, el profeta, Muhammad, sallallahu alaihi, llegó a casa de Fatima y le saludó. Salamu alaikum. Ella le devolvió los saludos. El profeta le pidió que lo cubriera con la manta yemení porque se sentía débil. Fatima hizo como él le pidió y lo cubrió con la manta. Notó que el rostro de su padre brillaba como una luna. Algún tiempo después, su hijo, Hazem, vino y saludó. Podía oler la fragancia de su abuelo y preguntó a su madre si él estaba aquí. Fatima le devolvió el saludo y le dijo que su abuelo estaba dentro de la manta. Al-Hasan se acercó a la capa y dijo, La paz sea contigo, oh abuelo. ¿Me permitirías estar contigo bajo esta capa? El profeta respondió, La paz sea contigo también, hijo mío. Te permito. Al-Hasan luego se metió debajo del manto con su abuelo. Poco después vino su hijo al-Hussein. La paz sea contigo, madre. Saludó. La paz sea contigo también, respondió ella. Oh, madre, dijo. ¿Puedo oler un agradable aroma de mi abuelo? Sí lo es, respondió. Tu abuelo y tu hermano están ahora bajo la manta. Al-Hasan se acercó a la capa y dijo, La paz sea contigo, oh abuelo. ¿Me permitirás estar contigo bajo esta capa? El profeta respondió, La paz sea contigo también, hijo mío. Te lo permito. Al-Hussein luego se metió debajo de la capa con su abuelo al mismo tiempo. Ali, radiallahu anh, entró. La paz sea contigo, saludó a Fátima. La paz sea contigo también, respondió ella. Luego dijo, Fátima, puedo oler un aroma agradable como si fuera el olor de mi hermano y primo, el mensajero de Allah. Sí, respondió ella. Él está ahí con tus dos hijos debajo de la manta. Ali, radiallahu anh, se acercó a la capa y dijo, La paz sea contigo, mensajero de Allah. ¿Me permitirás estar contigo debajo de la capa? El profeta respondió, La paz sea contigo también. Te lo permito. Fátima entonces dijo, La paz sea contigo, padre. ¿Me permitirás estar contigo debajo de la capa? La paz sea contigo también, mi hija, y parte de mi carne. Te lo permito. Así, también Fátima se fue con ellos bajo el manto. Cuando todos estaban juntos debajo de la capa, el profeta sostuvo los dos extremos de la capa y alzó su diestra hacia el cielo y oró. Oh Allah, estas son las personas de mi casa, los ehlelbeits. Son de mi carne y sangre. Que los hace infelices, me hace infeliz a mí. Ellos son de mí, y yo soy de ellos. Tus bendiciones y misericordia sobre mí y sobre ellos. Repele todas las imperfecciones de ellos y manténlos puros. Allah entonces habló a sus ángeles y dijo, Había creado todo el universo por amor a los cinco que estaban debajo del manto. El ángel Jibril preguntó quién estaba debajo de la capa. Allah respondió que son la casa del mensajero. Entonces Jibril fue enviado a la casa de Fátima. Después de obtener el permiso del profeta, se puso la capa. El ángel luego les dijo lo que Allah había dicho. Y recitó el ayat el-tethir, enviado por Allah en alabanza de ehlelbeits. Ciertamente Allah desea repeler toda impureza de vosotros, oh gente de la casa, y purificaros con una purificación completa. Un día, un judío rico llegó a la casa del profeta para invitar a Fátima a la boda de su hija. El profeta les dijo que le preguntaría a su hija y les informaría. Le contó a Fátima sobre la invitación y ya dijo que buscará el permiso de su marido. Ali radiyallahu anhu dio su aprobación y Fátima radiyallahu anha estaba lista para ir a la boda. Pero los judíos no tenían una buena intención en mente. Querían burlarse del mal estado de Fátima. Cuando llegó para la boda, Fátima radiyallahu anha llegó vestida con una tela brillante y deslumbrante. Se lo envió a Allah. Cuando la gente la miraba, algunos de ellos cayeron inconscientes. Incluso la novia se desmayó. Y no había señales de que se despertara. La madre de la novia rogó a Fátima su ayuda. Fátima radiyallahu anha rezó dos reka'ed y rezó a Allah para que le devolviera la vida a la novia. Cuando terminó su dua, la novia abrió los ojos y miró a Fátima. Ella se paró, se levantó y gritó a todos. Es solo por su dua que recuperé mi vida. Luego recitó. Es shedu en nele ilaha illallah muhammad rasulullah. Y ella declaró su fe en el islam. Cuando los otros invitados presenciaron este milagro, ellos también anunciaron su aceptación del islam. Un día, Fátima radiyallahu anha estaba enferma y estaba acostada en la cama. Ali radiyallahu anha se acercó a ella y le preguntó si podía conseguirle una fruta. Pero ella se quedó callada y no respondió al principio. Cuando volvió a repetir la pregunta, ella dijo que sería bueno tener una granada. Ali radiyallahu anha estaba feliz de escuchar esto. Finalmente, su esposa le había pedido algo. Fue al mercado y le pidió granadas a un tendero. Pero el vendedor dijo que las granadas no eran de aquella temporada y no tenía stock. Ali radiyallahu anha fue a otra tienda, pero allí también se sintió decepcionado. Uno por uno, siguió visitando diferentes tiendas en busca de la fruta. Finalmente, consiguió una y volvió a casa para dársela a su esposa. Mientras caminaba hacia su casa, escuchó un gemido. Imam Ali radiyallahu fue a ver quién estaba haciendo ese sonido. Encontró a un pobre mendigo acostado. Por lo que parecía, podía ver que tenía fiebre. ¿Estás bien? Le preguntó al mendigo. ¿Puedo ayudarle? El mendigo dijo. He estado enfermo durante muchos días. Mi boca está tan seca. Ojalá alguien pudiera darme una granada. Ali radiyallahu estaba desconcertado. Siempre le gustó ayudar a los demás. Y fácilmente podría dar la granada en su mano para ayudar al mendigo. Pero su esposa le pidió algo por primera vez. ¿Qué hago? Pensó. Finalmente, partió la fruta por la mitad y le dio la mitad al mendigo. Luego, caminó a casa. Pero después de algún tiempo, se encontró con otro mendigo en el camino. Esta vez, tuvo que darle la otra mitad de la fruta al mendigo. Hazrat Ahelira de Al-Ghanhu estaba triste y caminó de regreso a casa. Cuando llegó a casa, se sorprendió. Su esposa estaba con una canasta llena de granadas frente a ella. Ella dijo. Hubo un golpe en la puerta justo ahora. Salí y vi toda esta canasta llena de granadas. Gracias por enviarlos. Tan pronto como escuchó esto, se dio cuenta de que esos frutos eran de Allah. Esta es la historia de Fátima. Espero que te haya gustado. Me ha encantado, tía Hanan. ¡Gracias por... Gracias por ver el video.